Mira, ahí tenemos unos Rexes corruptos, no sé si el Ejecutor podría... Se supone que estaría aquí. ¡Ah! ¡No! Vamos a darle al Giganoto de una vez. Muy buenas a todos, gente. Aquí estamos de vuelta en el canal de Wolf. Y hoy les traigo la cuarta parte de Somos los que matamos en Play as Dino. Y el día de hoy ya pasamos por The Island, Scorched Earth, Aberration. Y hoy toca. Hoy toca un mapa muy esperado y pedido por todos. Y hoy día tocaría el mapa de Extinction. Y antes de seguir con el video, me gustaría comentarles de que tenemos un patrocinio para el video y día de hoy. Y ustedes ya saben que no suelo aceptar patrocinios ni promociones sin que yo realmente crea de que les pueda servir a ustedes y que les pueda gustar. Y el día de hoy lo que traigo yo creo que podría ser de lo más útil que les pueda brindar en tema de promociones y patrocinios en mi canal, la verdad. Además, viene con regalito. Así que sin más rollos, les presento Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases de muchos temas totalmente variados. Edición, fotografía, marketing, programación, estilos de vida, música, emprendimiento. Y la verdad es que hay muchísimos, pero muchísimos más. Nunca te han dado ganas de aprender algo y no sabes cómo hacerlo. Quieres quizá mejorar en algún hobby o en algún trabajo. Al final, si te gusta aprender, si te gusta explorar tu creatividad, si te gusta aprender nuevas habilidades. Skillshare es tu lugar. Hace algunos días, por ejemplo, estuve viendo las clases de Jordi Van de Putt sobre el Adobe Premiere Pro, el programa que yo ocupo para editar todos mis videos. En estas clases de edición avanzada con Adobe Premiere, literal he aprendido un montonazo. Y ya he implementado cosas aprendidas aquí en Skillshare dentro del canal. A ver si se dan cuenta cuáles podrían ser. Y no sé si se fijaron que Jordi Van de Putt además es de habla inglesa. Y por eso también tenemos la opción de subtítulos al español. Aunque ya se tiene pensado lanzar la versión de español de la página. Clases cortitas y prácticas para que puedas mejorar tus habilidades y expandir tu creatividad al máximo. Y por si fuera poco, las primeras mil personas que se unen a Skillshare desde el link de abajo en la descripción. Tendrán un mes gratis para disfrutar de todas las clases y para aprender todo lo posible. Así que, ¿qué esperas para unirte a Skillshare y probar que puedes aprender más y expandir tu creatividad lo más que puedas? Y ahora sí, vamos a Extinction. A ver, ¿cuál sería entonces el dino más débil de Extinction? ¿Judemos? ¿Qué es esto? Hay cosas muy extrañas aquí en el Play as Dino. Espera, busquemos el dino, el peor dino. Yo creo que el explorador o como muchos lo conocen, el Scout. Sería el dino más frágil, el dino más miurda que tiene Extinction. Y ponga sus nombres de dron. Julito el Scout. Wally. Wally, oye, me gusta Wally, no se me habría ocurrido. Y aparecimos con nuestro dron Wally. Eh... Uh, está extraño el Wally. Se mueve solo con el click derecho. Es que cuando aprieto el click derecho, este click, el derecho, se mueve hacia un lado o se mueve hacia otro. No, no me puedo mover libremente con este dron. Porque igual este dron en el Extinction normal se maneja con un control. Aprieto el click derecho y va donde quiere. Pero, mira, al parecer si aprieto, el primer ataque sí ataca. Nos tendríamos que acercar a algún dino y atacarlo pues. Y sin que nos mate. Que no sé cómo controlar para qué lado vaya. Por favor, a la derecha, a la derecha, dron. Wally, por favor, hazme caso. Wally está un poquito fallado, la verdad. A ver, acerquémonos a algo. Abajo. Nope. Wally, por favor. Y tiene 3.3 de vida. Eso es más increíble, gente. Eh. ¿Qué pasó ahora? No sé qué acaba de pasar, gente. Vamos a aparecer de nuevo. A ver si nos deja manejarlo y manublarlo de nuevo. Y quizás, si no, tengamos que cambiar la opción de dino, la verdad. Está muy raro esto del Wally. No entiendo lo que está pasando ahora mismo. Última oportunidad. Wally, no me decepciones. Ok, gente. Vamos a cambiar de dino. Vamos a buscar otro dino que sea débil. Tilofosaurio corrupto tenemos acá. Ojo, este yo creo que es el mayor malo de los que tenemos aquí. A ver si encontramos uno más caca. Creo que no. Creo que el dino más caca que tenemos para empezar. Que no sea el explorador. Ya que este no es caca. Este es menos caca. Vamos a hacer, entonces. Un dilo corrupto. Ponga su nombre en el chat. Es como Venom. No, no tiene cara absoluta. Un dilo venomizado. Ponle Venom. Me dicen Venom. Veo varios Venom ahí y pega. Bueno, gente. Ahora sí. Somos el dilo fosaurio corrupto. El dilo sin cara. Está muy horrible este dinosaurio, la verdad. Y si no me equivoco, el dilo corrupto es más cheto que el dino normal. Hay una criatura por aquí. ¿Dónde estará? Pues aquí. Junto al lado mío. Que me llama la atención. Que sería la defense unit. Las unidades de defensa. A ver cuántos años la hacemos. A ver, a ver, a ver. Y si nos deletea mucho. Dale, 32, 32. Mira, está distraído con el anquilo de allá adelante. Así que quizá podamos matarlo. Y mira, ya le están saliendo rayitos como de electricidad. De que está mal. Mira, está funcionando mal. Ya está caminando torpemente este señor. Vamos a tirarle un escupo también. Nos le dimos como siempre. Ah, no, 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 no. Ahí está, mira. Ahí estamos. Le tiramos un escupo a los sistemas eléctricos de esta unidad de defensa. Un buen masaje de espalda le estamos dando. Es nivel 14. Así que debería caer relativamente fácil. Yo creo. Hay que evitar que nos pegue este dron a toda tosco. Voy a decir que evitar que nos pegue a toda costa. Pero acabamos de matar un dron. Y pasamos a nuestro tercer Dino del video de hoy. Tercer Dino Extinction. Unidad de defensa. Aquí está, aquí está. Vamos a ponerle unos colores facheros. No podemos. Cannonball. Oye, Cannonball. Ojo, buen guiño a Ben 10. Y había una criatura parecida a esta que giraba. Y era Cannonball. Spawneamos con nuestro Cannonball. Nuestra unidad de defensa. ¿Qué puedo hacer esta unidad de defensa? ¿Puede? Oh, yes. Ahí está el Cannonball. Pero se salió. Parece que hay que mantenerla. Sí, ahí estamos. Ahí va un poquito más rápido. No, se cortó de nuevo. Mira, acá tenemos más unidades de defensa. Vamos a matarlas a todas. Para ir subiendo un poquito de nivel. Y mira la deficiencia de estos robots. De verdad, no le dan a nada. Increíble como tres unidades de defensa están intentando matar un parasaurio. Y no puede. Ah, no, no, no. Ahora me están atacando. Ahora me están atacando. Me están sacando sangre. Ayuda. Ayuda, cabro. Compañero, no me maten. Soy de su misma productora. Soy de su misma fábrica, amigo. Esto lo produjo Elon Musk en Tesla. Son drones de defensa de Tesla. Y no sé qué estoy hablando actualmente, la verdad. Está pasando algo raro. Está pasando algo raro con los robots. Ser un robot en el Play as Dino significa muerte. Si morimos con un robot, después no nos deja aparecer por alguna extraña razón. Así que la idea sería matar algo pronto. Y hay un caprosucho que se está acercando a mí. No, 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 no. Mira, allá tenemos un enforcer. No sé si lo ven. Está en la sombrita. Y un enforcer, yo creo, bueno, sigue siendo un robot. Así que espero que no tenga fallos en la Matrix ese robot de ahí, ya que es un enforcer. Pero estaría bien matarlo. Podríamos... Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, enforcer? ¿Enforcer mío? Vas a estar mal. Vas a estar mal, concho de tu madre. Vas a estar mal. Toma, 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 toma. ¿Qué malicia le acabamos de dar a este enforcer? ¿Y saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos a hacer un enforcer ahora mismo. Pongan sus nombres en el chat. Brillitos. Teleport. Oye, el día de hoy están... No les quiero decir mal. ¿Qué pasa con los nombres, gente? Nicolás. Bueno, ya. Pongámosle Nicolás nomás. ¿Y qué podemos hacer como Nicolás? Bueno, podemos saltar claramente. Podemos teletransportarnos y como ven ahí abajo tenemos solo un teleport disponible. Supongo que tenemos que subir de niveles. Mira, ya tenemos otro enforcer. No sé si nos podamos cruzar como robots. No, no tenemos género como enforcer. Así que lo más probable es que no nos podamos cruzar. Tendría que tener una picha Bluetooth. Aparearse a través de pendrives. Vamos a intentar matarlo para subir de nivel un poquito. Yo creo que el enforcer no nos va a dar tantos problemas como los otros robots, la verdad. Así que, a ver, démoslo. Toma, tomo. ¡Uuuu! ¡Yas, sir! Matamos a un ejecutor. Vamos a proceder a salir a lo que viene siendo a zona del desierto, este afuera de la ciudad. Las criaturas corruptas que hay por aquí están bastante chetas. ¿Ya vieron cómo era el dilo corrupto de Cheto al principio que aparecimos con él? Imagínense el resto de criaturas. Imagínense. Mira, ahí tenemos unos rexes corruptos. No sé si el ejecutor podría... Démosle, démosle. Mira, ya... ¡Uuuu! ¡Qué harto daño hace! A ver si podemos encontrar un Tera corrupto. Que yo creo que serviría. Yo creo que es un buen objetivo desde un enforcer. Mira, ahí va un Tera corrupto persiguiendo un Tera normal. Qué trágico. El racismo de especies que hay aquí en el arc. Bueno, y ahí están los... Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Ah, también ahora que me acuerdo. Los enforcers le hacen, si no me equivoco, más daño a los corruptos de lo común. De lo que le haría cualquier dino. Y mira, acabamos de matar un Tera. Y sí, vamos a morir ahora mismo. Pero matamos. Matamos al Tera. Matamos al Tera corrupto. Que era nuestro objetivo. Tera no corrupto. Mira qué feo. Como que fueran zombies. A ver, hay una opción acá. ¿Puedo ponerlo de chile? ¿Y este? ¿Qué? ¿Y este? ¿Y este Teranodon? Oh. No, no, no. No había visto que está esa opción de chile. Ya, pero vamos a dejar eso para otro video. Vamos a dejar eso en chile para otro video. Vamos a hacerlo con el normal. Ponga sus nombres en el chat. Ponle paloma. Ok, ok. Vamos a ponerle paloma. Uh. Oye, lo noto rápido. Lo noto bastante rápido a este Tera, la verdad. Puede hacer lo mismo que un Tera, al parecer. Puede hacer el giro también. El Tera en sí, volando, se ve estéticamente bastante mejor. Mata un Belona, Mason. Un Belona también podría ser una muy buena opción. Los Belonas son bastante chetos. Hola, Belona. ¿Cómo estás? Toma, toma, toma. Uh. Oye, hago bastante daño con esto. Cuidado. Cuidado. Eh. Es en modo torreta. Los Belonas, no hay que dejar que se pongan en modo torreta, la verdad. Me balasearon, sí. Un día normal en nada. A ver, aquí hay unos yutiranos con muchos carnos. El yutirano igual está cheto. Igual está cheto, ya que puede tomar a todos estos carnos y hacer su ejército. Y... ¿En serio? ¿Este era corrupto? ¿Tan bajo caíste? No sé por qué los alos se parecen a los yutis de lejos. Pero bueno, si logramos matar un alo, yo no me quejo tampoco. Vamos a ver si podemos... Uy, shit. Vamos, 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 gente. Vamos a echarnos un tutito mientras se comen a un morillato al frente nuestro. Y probablemente nos coman a nosotros también. Está complicado matarlo, pero yo creo que se puede. Yo creo que ese alo se puede hacer. Con paciencia, con paciencia. Con paciencia y saliva, el elefante se la metió al hormigaje. ¿Qué nivel será este alosaurio? Pero... Ahí hizo wallhack. Hizo wallhack ahí. Mándenle a ID. ¡No, no, 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 no. Muy violento. Hay un Stego peleándose con un melona. ¡Ojo, ojo! Ah, ya lo mataron. Increíble. Bueno, un Stego yo creo que da bastante más pelea que un Tera. Así que aprovecha el bug, yo creo, ¿no? Se puede aprovechar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa es! Ok, con tal de pasarme de este Tera horrible, me gusta, me gusta haber matado a ese Stego. ¿Los nombres de Stego saurio? Mr. Placas. Bueno, vamos a ponerle placa para ver si algún día en la historia del universo de este canal llegamos a los 100.000 y ganamos alguna placa de YouTube. Sería un puto sueño, la verdad. Y vamos a paunear con Mr. Placas. Ahora somos Mr. Placas. A ver si encontramos... Oh, hay más Mr. Placas por aquí. ¿Nos podremos aparear por primera vez en este video? Este es el momento de aparearnos. ¡Eso es! ¡Estamos cruzándonos! El delicioso Activated. Vamos a hacernos una pareja, vamos a hacernos una pareja. Ahora mismo, ahora que los Stegos se han enamorado, ¿saben qué significa esto? Esto significa que tenemos el famoso gorro de Capitán, mis panas. Tenemos a nuestro Stego con gorro de Capitán. ¿Quién nos puede parar? Probablemente nadie, ¿verdad? Y a ti te voy a poner placa 1.000.000. Mañana me llegas a placa. Mira, como ven, el Stego también puede cambiar las placas como lo haría un Stego normal. Ah, por el Belona, señores. Allá adelante veo un Belona. Tenemos muy poquita stamina, pero vamos para allá. Es bastante lento el Stego, es bastante lento el Stego. No, no, Hornidragon. Si llevamos a este Hornidragon hacia el Belona, quizá matemos al Hornidragon, amigo. Placa del millón. Tengo que hacer algo que nunca hubiera querido hacer. Siempre te quise. Pero nos queda bastante para el millón. Hay que ser realistas. Lo siento, Placa, lo siento. ¿Dónde está el Belona? A ver, aquí está el Belona. Está intentando darle a este Stego, pero al parecer está ahora mismo en su recto anal. Y no le está haciendo absolutamente nada. Yo no le quiero pegar al Stego. Le quiero pegar solo al Belona. No, murió Placa de un millón. Siempre te recordaremos y te tenemos que tener en la mente. ¡Ay, ay, ay! Ven por mí, ven por mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Me consiguió otra amiga, me consiguió otra amiga, gente. Vamos, 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 vamos. No, 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 pero el Stego no. ¿Por qué me está atacando el Stego a mí? Ahora me está atacando un Anquilo también. ¡Eh! Aparecimos justo al lado de un Belona, gente. Aparecimos justo al lado de un Belona. Hay un Alosaurio por ahí. Que no me gustaría que me vea, pero... Ven, 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 Belona. No vayas al Alosaurio, por favor. ¿Un Erfivo? No, 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 no. No me robé el Aquil. No me robé el Aquil. Al Alosaurio de mierda. Alosaurio. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Al Alosaurio, por favor. No, no, no. Hay un Scorpion. No, no, no. No quiero matar a un Scorpion. Ok, no mate al Scorpion. ¡No! No sé si acaban de ver que acaba de pasar. Pero acabo de matar a una Meganeura. Sin querer. Lo bueno de la Meganeura es que esta vuela. Mira, esta es una libélula en sí. Momento Meganeura, gente. Momento Meganeura. ¿Cómo le ponemos a la Meganeura? Pongan su nombre en el chat, lamentable. Leonardo. Vamos a ponerle Leonardo, gente. Vamos a ponerle Leonardo. Perfecto. Somos una Meganeura ahora mismo. Tenemos un ataque muy básico. Apenas se nota. Mira, mira. Miren lo imperceptible de este ataque. Mueve solo la carita un poco. Hay una Meganeura. Esto sí que no pensé que iba a ser. En este capítulo. En este capítulo de Extinction. Nunca hubiera pensado ser una Meganeura. Llamada Leonardo. Aquí tenemos a un Belona. Justo al frente de nosotros, como ven ahí. Hay un Belona. Quizá ser una libélula. Era el truco para matar al Belona. Espero que no nos ataque de una. No, 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 no. ¡Eh! No sé si vieron eso. No sé si vieron que fuimos inmunes a los disparos. En un momento. Mira, mira. Aparecimos acá al lado. Aparecimos al lado. Fuimos inmunes a los balazos en un momento. Ojo. Libélula, el mejor tanque de los juegos. Mira, mira, mira. Se está peleando. Se está peleando con un Doe de Curos. Aprocha, aprocha. Hay que aprochar, hay que aprochar. Hay que aprochar, hay que aprochar. Ojo, 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 ojo. Oye, pega muy rápido. Pega muy rápido esto. A ver, a ver. Por favor, dime que vamos a matar a un Belona. Con una libélula. No, 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 no. Gente, acabamos de matar a un Belonasaurio. Con una Meganeura. Con Leonardo. Al final, sí era la clave al parecer ser una libélula. Libélula OP. Libélula OP. OP totalmente. Vamos a hacer, por fin, un Belonasaurio. Ponle Terminator. Fox. Ratatá. Youngwick. Me gusta. Vamos a ponerle Youngwick, mis panas. Por fin. Estamos en la nieve. Tenemos unos lobos por ahí. Ojo, 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 que los lobos son bastante chetos. Pero yo estoy en búsqueda de otras cositas. Aquí en Extinction hay criaturas como esa que está ahí. Valen más la pena. Bueno, como ven aquí tenemos, bueno, un mana. Tenemos un búho allá detrás. Con los disparos de Youngwick se supone que tendríamos un poquito más de alcance para matar este tipo de cosas. Matar a un mana aquí. Increíble. Bueno, vamos a farmearlo. Así conseguimos un poquito más de nivel. Mammoth me dicen. Intentemos ir por un mana. A ver qué sale. Si no podemos ir por un mana. Si vemos que está muy complicado el mana, vemos otras opciones de aquí de la nieve. Aquí está el mana. Mana, 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 mana. Se me acaba la stamina. Perfecto. Un tuto en la plena batalla. ¿A dónde fue? Vino acá a pelearse el mana con un mamut. Vino a pelearse con un mamut este mana. Vamos, vamos, espinas. Hagan algo. No, no, no. Me quedo sin stamina. No, no lo mates, mamut. No. Era mío. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Mamut, eh, eh, eh. Cuidado. Cuidado. ¿Quieren mamut? ¿Quieren mamut? ¿Mamut al pincho? Me desafiaste, concha tu madre. A Wolf no lo desafías. O bueno, quizá... Sí, desafíame nomás. Vamos, vamos, vamos. Hay que matar a este mana. Hay que robarle la kill al mamut. Hay que hacer algo, pero yo quiero ser un mana. Bueno, ese fue el mana. Bueno, si no somos un mama, si no somos un mana, yo creo que un mamut podría hacer la diferencia. A punto de morirse. Por favor. ¿Qué hizo con la trompa ahí? Hizo una pequeña erección. A ver. Ahí, ahí, vamos, vamos. Ahí estamos. Para algo tenían que servir tus balas, John Wick. Por favor. ¿Cómo le ponemos a este mamut? Póngame nombres de mamut en el chat. Todos me dicen que le ponga mani. Sí, sí. Todos me dicen que le ponga mani. Yo creo que es el único nombre como de mamut que se conoce. Listo, somos mani. Y ahora somos enemigos de los lobos. Como se pueden haber dado cuenta, en dos segundos de aparecer. Por favor. ¿Qué pasó con el canal de Wolf? ¿Qué pasó, lobito? ¿No me reconocen? Vamos. Eh, aparecimos y justo tenemos un mana por aquí. ¿Y sabes qué es un mana para un mamut? Un enemigo. Grita, grita. Ah, eh, ¿me está atacando un rinoceronte también? Ah, no, no. Está pegándole al mana. Dale, rinoceronte. Equipo. Equipo contra semana. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo entre los dos, rinoceronte. Yo sé que podemos. Vamos, vamos. Uy, toma, toma, toma. Vamos, vamos. ¡Vamos! Bastante rápido. Bastante rápido, mis panas, con mani. Hemos matado a un managarm. Y este dado 2 me sigue molestando. ¡Por fin! Somos un mana. Pónganme nombres de mana en el chat. Salto helado. Batman. Batman de... Bueno, supongo que por los rayitos. Vamos a ponerle winter. Vamos a ponerle winter. Significa invierno en inglés. Ahora mismo somos un managarm. Somos winter. Y ahora sí podemos tener mucha más navegación. Mucho más equilibrio. Mucho, mucha más transportación. Agilidad dinámica en el mapa. Mira lo rápido que va esto. Y el daño que saca las criaturas que... No, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Tengo poca stamina, pero tampoco quiero ponerme a... Empezar a pegarle a criaturas que no quiero matar. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Ahora mismo somos un mana. ¿Qué puede superar un mana, mis panas? ¿Qué puede superar un mana? También podríamos matar otros manas para ir subiendo de nivel. Y a ver si encontramos alguna nota de explorador. Es un giganoto. Acabamos de encontrarnos un giganoto de cara. De managarm a giganoto. ¿Podría ser, mis panas? Pero esto no es un giganoto corrupto. Nosotros decíamos un giganoto corrupto en todo caso. Porque los corruptos, la verdad es que pegan bastante mejor. Podríamos matar un giganoto normal. Tengo muy poca stamina. Necesito irme a un lugar donde el giganoto... Pues no llegue. Vamos. Toma. ¡Uh, shit! 500 me sacó del mordisco. No tenemos mucha stamina para matarlo. Eso es lo malo. Nuestro managarm ahora mismo es nivel 1. No, no lo veo muy factible, la verdad. No, no, no salta. Vamos a prepararnos un poco. Yo creo que un mana nos podríamos quedar un ratico. Pero solo subiendo de nivel. A ver, hay que hacernos un managarm checo. Hay que hacernos un managarm cheto e ir a matar a un giga. O un giga corrupto. ¿Un giga corrupto? Tengo ganas de un giga corrupto. Hola, bu. Te respeto, pero no eres mejor que un mana. Así que no te voy a matar. Pero gracias por existir. Agradable. Agradable sujeto a este mento. Acá hay otro mana. Quizá lo puedo congelar. Y que le hagan daño a ellos. A ver, a ver. ¡Eh! ¡Ojo! No lo maté yo, pero lo puedo farmear, lo puedo farmear. ¡Eh! ¿Qué acaba de pasar? Me dice que acabo de tener... Acabo de embarazar a alguien. ¿Alguien me explica qué acaba de pasar? ¿Por qué hay una barra de gestación? Como si tuviera un hijo en proceso. ¿Pero con quién? ¿No habrá sido con el mana? Otra vez, weón. Otra vez me cubrió un cadáver, weón. En el video de Scorched lo mismo con un weón. Y ahora también me cubrió un cadáver. Pero la cosa es, ¿dónde está el hijo? O sea, nos comimos a ese mana. Nos lo comimos nosotros mismos. ¿Y dónde está naciendo ese hijo? ¿Dónde estará nuestro hijo perdido? No lo sé. A ver si cuando nazca nos sale alguna notificación o algo. Pero... Ese hijo es un fantasma. Literal, es un fantasma. No debería estar existiendo ese hijo que está gestándose. ¿Eh? Acá hay un mana. ¿No lo había visto? ¿Estaba volando conmigo? No, 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 no. Ustedes no me peguen. Rinocerontes, por favor. Yo solo les quiero robar la kill. No se la robe. Perfecto. No, 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 rinocerontes. No, no. Me estoy enojado. Mira, mira. No, no, no. Soy un mana enemigo. Soy un mana amigo. No les quiero hacer nada. A ver. Tenemos gorrito de capitán. No me había dado cuenta. Tenemos un mana con gorrito de capitán. Y tenemos unos rinocerontes pegándolo también. Este mana está con una seria confusión. No sabe qué hacer en la vida. Está persiguiendose la cola. Tiene dudas bastante existenciales este mana. Mientras gira, se estará pensando. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me dio la vida? ¿Qué es el universo? No importa porque lo vamos a matar. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. A matar a un mana. A matar a un mana sin matar otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Matamos a una hermana. Nos llevamos a la experiencia. Nos llevamos a la experiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí está. Mira, mira. Acá hay una nota explorador. A ver cuántos niveles subimos. Y a ver si la puede agarrar. Ahí estamos. Nota explorador de... El boom a nuestro compa Hugo. Agradecido de... Era nuestro pana nuevamente en un libro. Igual yo creo que... Mira, nos vamos formando un poquito más. Para matar a un giga. Y nuestra barra de gestación de nuestro hijo fantasma. Ya está a punto de terminarse. ¿Qué pasará con nuestro hijo fantasma? ¿Qué irá a pasar? ¿Irán a ser en un lado random del mapa? ¿O simplemente nos acompañará espiritualmente? La verdad es que no tengo idea. Pero bueno. A ver. Debe ser un embarazo psicológico. Dice el cabeza también. El proceso de gestación está a punto de acabarse. ¿Podrá ser este el primer hijo fantasma de Ark? Lo sabremos en unos segundos. No tengo mi hijo. No nació mi hijo de mí. Solo me dio una skin facherita. Soy un weón. Es un hijo fantasma. Supongo que nos va a acompañar en espiritualidad. No sé dónde estará. Es un fantasma. Puede estar en cualquier lado. Es como Jesús. Nos acompaña esto. ¿Qué habrá pasado con ese hijo? Hijo paraguayo. Hijo de Rancagua. Espero que no me tenga rencor mi hijo fantasma. Por haberme comido a su mamá. Pero no fue intencional. O sea. No fue intencional tenerlo a él. Bueno. Estoy empeorando esto cada vez más. ¿No? Por favor. Si existes en algún mundo. En otro. En otra. De otra forma. En otra dimensión. Hijo. No me desees el mal. Vamos a salir de la nieve. Vamos en búsqueda de un giga. Yo creo que. Podemos ir en búsqueda de un giga ya. Podemos dar un poquito de pelea. Nos dice acá abajo que es un miembro de nuestra manada. ¿Podrá estar nuestro hijo en la mitad del mapa por alguna razón? Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. ¿Mi hijo es un fantasma o es real? Ya veamos el mapa. Estamos literalmente pegados. ¿Dónde está nuestro hijo? Llegamos oficialmente a la ubicación de nuestro hijo. Pero no lo veo por ningún lado. Miren el mapa. Estamos literalmente encima. Quizás estén los puentes de arriba, gente. Quizás estén los puentes de arriba. Es la única solución que le veo. A ver, a ver, a ver. Se supone que estaría aquí. ¡No! ¡Nuestro hijo! ¡Aquí está! ¡No! ¡Nuestro hijo lo encontramos! A darle comida, a darle comida, a darle comida. Se va a morir, se va a morir si no le damos comida. No me lo creo. ¡Oh! No pensaba que lo íbamos a encontrar. Ya es juvenil. Es un gusto conocerte, hijo mío. Es un gusto conocerte. Mi pana, mi pana hijo. Es un gusto. Qué sentimental esta situación. Se ha representado aquí en vida. Nuestro hijo no es paraguayo. Nuestro hijo existe. Nuestro hijo existe, gente. No era fantasma. Los milagros existen. Mi vida ya no va a ser lo mismo desde ahora. Bueno, en verdad no. Pero, ¿cómo te vamos a poner, fantasma? Este es mi hijo, fantasma. Este reencuentro con nuestro managrón se merece que te suscribas y que me dejes un like. Y que compartas este video con todos tus amigos. Se merece eso. Nuestro objetivo es ir a por un giga corrupto. Fantasma, no sé si está preparado para un giga. Fantasma, creo que iré yo solo a por el giga. Te voy a dejar en algún lugar en donde pueda llegar con mi otra forma de giga. Fantasma, volveré a buscarte. Te dejaré en esta cascada y volveré como giga corrupto. No me tengas miedo cuando vuelva. Porque me voy a ver bastante feo. Hasta la próxima, fantasma. Mantente vivo. Volveré por ti. Vamos a por el giga. Hemos entrenado para este momento. Tenemos un hijo que nos está esperando en casa. Simplemente no podemos morir. No podemos fallar. ¿Han visto? ¿Se han dado cuenta de que todos los capítulos pasa algo raro? Algo como chistoso, pero de la nada. Como que no se puede planear. Simplemente surgen las cosas chistosas. Vamos, vamos gente. Nos estamos acercando a la zona corrupta. En donde podrían haber gigas. Y hablando de gigas. Hay dos gigas ahí. Hola. Vamos a subirnos. Vamos a subirnos a un lugar donde no puedan llegar. Y hay Wiggins corruptos también acá. Es complicado porque me viene a atacar uno ahora mismo. No, no, no me tires tu fuego rosadito. Bien bonito, la verdad. Vienen todos los corruptos. A mí eso es lo malo de esta zona. La estrategia aquí sería llevarse los gigas a otro lado. Porque literalmente aquí está plagado. Ahí viene, ahí viene. Viene el giga, viene el giga. Le prometí a mi hijo que iba a hacer un giga. Así que vamos a hacer un giga. Hay que matarlo inteligentemente. Vamos a subirnos en esta roquita. Sí o sí, este giga cae hoy. Sí o sí. Vamos, vamos, vamos mis panas. Vamos, mis panas. Vamos, mis panas. Vamos, mis panas. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Uy, me pego una, me pego una. ¿Me puedo pegar desde algún lado aquí? Uy, no, no, no. Mala idea, mala idea. Mala idea, no, 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 no. Mala idea, mala idea. No, 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 no. ¡Fuck! Hemos vuelto, pero le voy a hacer caso al chat. Vamos a intentar matar. Ahí hay un weaver. Este es nuestro weaver matable. No nos tiene que pegar. No nos tiene que pegar con ese fuego. Mira, le pegó al oso ese. Pobre oso. Dale, dale, dale. Dale, mis panas, dale, mis panas. Congelado, congelado. ¡No, no! ¡No, conchitumadre, no! Acabamos de matar un oso. Mal, mal, muy mal, muy mal. Nombres de oso en el chat. Qué lamentable. Chinguengüencha. Perfecto, me parece. Vamos, con Chinguengüencha. Con Chinguengüencha podemos remontar. Podría ser lo suyo. Matar un dino grande con Chinguengüencha. Este es rextech. Quizá lo podamos matar. Un rextech simplemente. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. Espero que no me quite mucho. Me quita, pero no mucho. Le puedo dar la vuelta, le puedo dar la vuelta, mis panas. Lo estoy matando, lo estoy matando. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Maté a un rextech. ¡Uh, salió Iron Man! Se va a llamar Robocop. Lo primero que leo en el chat. Vamos, Robocop. Robocop no. El día de hoy estoy hablando muy mal. ¿Ve lo que hay allí? Eso nos puede servir. No sé si vieron. Se me habían olvidado que existían los reapers corruptos, güey. No sé si los puedo matar con un rex. Y menos nivel 1. ¡Vamos, vamos, mis padres, vamos! ¡Uh, hago harto daño! ¡Hago bastante daño! Bastante daño hago. Mira, mira, no nos está atacando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, Robocop! ¡Vamos! No, no, no. Mierda, mierda, mierda. Quizá no, quizá no. ¡No! Quizá podíamos matar a este rex. Yo creo que un rex corrupto es mejor que un rextech. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rex corrupto, vamos! Somos ahora un rex corrupto. Vamos a ponerle carnage. Let's go, let's go, let's go. Y nosotros hacemos mucho daño. Mira, mira. Siempre me trata de agarrar el ángulo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, ¿podíamos matarlo? Probemos si podemos matarlo. Simplemente por el morbo. Podíamos matarlo. ¡Concha de su madre! Quizá pueda pasar como la meganeura. El Tera puede ser el que nos salve. Hemos vuelto. El Tera no un corrupto. Hemos vuelto. Somos el Tera Juanito. Al final lo que vuela igual tiene algún tipo de beneficio. Ya que podemos atacar algo, salirnos y volverlo a atacar. Podríamos subir unos nivelitos así rápidamente. Hay muchas notas, explorador, por acá en la ciudad. Gente, ya hemos subido bastantes niveles aquí en directo. Hemos llegado al nivel 36. Vamos para allá, vamos para allá. Hoy muere un giganoto corrupto, mis panas. Hoy día muere. Vamos a darle al giganoto de una vez. Y está medio bubeado. Me asusté. Ya, pero se puede, se puede, se puede. Hay que alejarse de su boca. Ahí, ahí, ahí. Hay que pegarle en diagonal, de lado. Hay que pegarle de lado, lejos de su hocico. Porque su hocico es lo que nos mata de un mordisco. Que pega como 500. Nosotros tenemos menos de 200 de vida. Imagínense. Mira, mira como me mira. ¿Qué miras? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? ¿Me tienes miedo? Ok, eso fue error mío. La motivación en el chat. Eso me gusta. Así me motivan a mí. No, no, la está bien, la está bien, la está bien. Casi, casi, casi. Uy, casi me quedo ahí. Casi me quedo. ¡Machito, madre! Mierda. Ahí, dale, dale, dale. Hay que pegarle, uy. Vamos, 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 vamos. Segundo, como se va a ver en el... Música de stick, gente. Música de stick. Va a matar al Giga. Mierda. Quizás con la Meganeura le haces una insta kill. No le voy a... No le haría una insta kill. Pero quizás con la Meganeura pueda matar a un Giga corrupto. No es broma. No es para nada broma. No por el one shot. Sino porque es tan pequeña que quizás el Giga no podría... No alcanzaría a girar, por decirlo así. No digas mamá, Mierda. Fuera de juego ha sido buena idea, me dicen. No sé qué hacer. ¿Matamos a una Meganeura? ¿O la jugamos por una Meganeura? ¿Puede ser la Meganeura la forma de matar al Giga corrupto? Es que puede salir muy bien o muy mal. Gente, estamos ahora mismo en la desesperación. Anteriormente matamos a una Meganeura sin querer. Y con esta pudimos matar fácilmente un Belonasaurio. Más que nada porque somos tan pequeñas de que no nos pueden dar. Un Belonasaurio no nos dio. Un Giganoto es la mayor jugada del canal de World. Vamos a matar a un Giga corrupto con una Meganeura. Meganeura, es tu momento para brillar. Vamos a ello. Vamos a ponerle Mata Gigas. Este es el Mata Gigas. Empiezan las apuestas. Vamos que se puede. Todos en el chat. Este es el momento decisivo para apoyar en el chat. No. No. Vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede, güey. Vamos, 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 vamos. No me deja subirme niveles, gente. Eh, no, no, no. Viene un Tera, viene un Tera. Ya, ya, esto no se vale. Viene un Tera. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Debole, debole. Se puede, se puede, se puede. Hay que quizá alejarlo un poquito de los otros corruptos. Second round. Exactamente. Second round. ¿Tienes miedo? Te estás alejando de mí. Lento pero seguro. Están los Wears ahí. No me puedo hacer nada. Porque Gira yo estoy encima suyo. Increíble. Está esperando que llegue la arma de los corruptos a ayudarlo. Mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Está esperando la arma. Ya, vea. Ya vimos que la Mega Neura es lo más cerca que hemos llegado a matar al Giga corrupto. Y en este intento, este día, vamos a matarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, Giga, vamos, Giga. Me está tratando de morder. Me está tratando de morder, pana. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Estamos en las entrañas del Giga no tormenta. Vamos por estos huequitos. Mira, ahí estamos. Estamos adentro. Estamos adentro del... Hay que aplicarle la del Thanos. Miren, miren. Qué asco. Dentro de sus entrañas. Tengo que dar 4.700 clics. Vamos, vamos a ello, vamos a ello. Y exactamente así fue. Tuve que dar 4.700 clics en más o menos media hora seguida de directo. Que claramente no les voy a poner ya que no les quiero poner media hora de solo yo dándole al click y comentando. Pero por este esfuerzo les recuerdo que se suscriben y que me vayan a seguir a Twitch que lo tienen ahí en la descripción. Y bueno, mis dedos quedaron con abdominales después de esto. Así que no me quejaré. Pero ahora lo importante, vamos al final inesperado que nos aguarda. Gente, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa al Giga? ¿Por qué tiene ese color ahora? ¿Están viendo el color del Giga? ¡Oh! Estaba con poca vida ya. Lo estábamos matando. Increíble. Ya, esto cuenta, esto cuenta, gente. Esto cuenta. Esto cuenta sí o sí. Todos en el chat dicen que cuenta. La mayoría. Le quedaba nada, pero nada, nada, nada. No le quedaba absolutamente nada. Vamos, vamos. Vamos, gente. Qué alivio, güey. El Stego me robó la kill, güey. 40 minutos quizá pegándole un Giga, media hora. Hemos logrado que dejara nada al Giga y ya el Stego nos robó la kill al último momento. Pero ya, esto cuenta, mis panas. Hemos, no sé si oficialmente, pero hemos en sí matado a un Giga con una Mega Neura. Y eso quiere decir que podremos ir con nuestro hijo y ser un Giga. Se va a llamar Hijo Te Quiero. Se pudo, se pudo, se pudo. ¡No! Sin matar a nada con los pies. No, no, no. Sin matar a nada con los pies, mijito. Sin matar a nada con los pies. Se me había olvidado eso. Que dice en Polcha, top 10 reencuentro más emotivo. Yo no me voy hasta el reencuentro. Muy bien. ¿A dónde está nuestro...? ¡Eh, ahí está! ¡Eh! Ahí está nuestro hijo. ¡Está peleando! ¡Hijo, soy yo! Aquí está, aquí está nuestro hijo. Está peleando. Bueno, dejémoslo que pelee. Ten cuidado, ten cuidado. Siempre con cuidado. No las drogas. Hijo, hijo, cuidado, 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 cuidado. Si doy un golpe, te mato. Hijo, estás lleno de sangre. ¡Corre! ¡No sigas! ¡No! No, por favor, hijo. ¡Hijo! ¡Hijo! Fantasma. Fantasma. ¡Arriba! ¡Arriba, fantasma! No, dejá de reclamarlo. No, dejá de reclamarlo. No, dejá de reclamarlo. No. Fantasma, lo siento. Quería protegerte. Contra ese anquilo. Anquilo, la conche de tu madre te va a sacar la cresta. Anquilo, te voy a hacer mierda, hermano. ¡Anquilo! ¡Puleado! ¿Qué te pasa? Hay rabia que tengo que desquitar. Hay rabia que tengo que desquitar. Y maté un doña. Ya no me importa. Ya llegué al nivel que quería llegar. En venganza a mi hijo. Hay algo que tengo que hacer. Por último. Hay una última cosa que tengo que hacer. Tú eres el responsable de toda la corrupción de este planeta. Tú eres el responsable de todo. Y solo queda ir a por ti. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este capítulo de Extinction. Tuvo emoción. Tuvo de todo. Recuerda suscribirte y darle like. Y además compartir con tus amigos. Nada más. Y se viene Genesis. Se viene Genesis, fanas. Se viene Genesis 1. Y se viene Genesis 2. Así que preparados para ello. Un gusto estar con ustedes. Soy Wolf. Chaito ya. 5 horas de directo. Un besito. Gracias a todos por estar. Chau.